La siniestralidad en las carreteras lonesas rompe la tónica general de los últimos cinco años y lejos de descender aumenta un 21% en este año 2012. Así, en lo que va de año en la provincia de León, en vías interurbanas, se han registrado un total de 17 accidentes mortales, con 17 fallecidos, es decir, tres personas más de las que fallecieron en el mismo periodo del 2011, un año al que se registraron un total de 18 víctimas mortales. Cifras inaceptables, pero contenidas, según ha destacado el subdelegado del Gobierno, que sin embargo tachó de preocupante el aumento de los conductores en vehículos de dos ruedas, que representan ya el 35% de las víctimas mortales, un dato que exige una reflexión y una llamada de atención a la hora de extremar la precaución, principalmente con el uso de los cascos. La distracción y la somnolencia y la velocidad siguen siendo los principales factores concurrentes en la provincia de León, donde además es alarmante que casi el 37% de las víctimas mortales no llevasen puesto el cinturón de seguridad. Si comparamos con que la media de la comunidad era del 1,26% y que hay provincias que las denuncias fueron del 0,46%, tenemos que convenir que en la provincia de León el 4,68% de denuncias por no llevar cinturón en esa campaña es un porcentaje muy alto. De ahí que el subdelegado apelase de nuevo a la responsabilidad de los conductores coincidiendo con el puente del Pilar, donde están previstos más de 85.000 desplazamientos por las carreteras de la provincia. Para ello, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad que se desarrollará entre las 3 de la tarde de este jueves y la medianoche del domingo 14 de octubre. Se prevé en este puente, en lo que es la provincia de León, 85.000 desplazamientos, aunque por las características de la vía no se prevé en especiales circunstancias de aglomeraciones y el tiempo, aunque lluvioso, no es un tiempo de nieve y hielo que afecte especialmente a la circulación. Un tráfico que se concentrará principalmente en la A66 y en la Nacional 630 y que estará regulado por más de 200 agentes del subsector de tráfico apoyados por guardias rurales, viajes de placer que pueden convertirse en auténticas tragedias que hay que evitar extremando las precauciones y respetando la normativa de seguridad vial.